Bueno, bueno, bueno mi gente, bienvenidos al avance del capítulo de esta noche de Arely Senado Donde ya se van cerrando unos cabos sueltos, por así decirlo, ¿no? Ayer mientras que estaba en pleno show, en plena cantada Salomé Llegaron y le dijeron, venga mamita, que usted tiene algo pendiente por aquí Necesitamos a que nos diga un par, o bueno, que nos conteste un par de preguntas Y por otro lado, Gloria, que va a definir quién es el papá Porque ni ella misma sabe quién es el verdadero papá de la niña, ¿no? Si Fernando, o bueno, su ex-maridito, ¿no? Que lo tiene ahí viviendo casi que con el marido prácticamente, ¿no? Son cosas que pasan, como dicen por ahí Y la captura de Matías, ¿no? Aunque pues también pues Gabriel se le paró fuerte al papá Pero vamos a ver qué decisión toma, si le quita la denuncia o no Nos vamos los tres para un laboratorio y con eso pues podemos saber quién es el papá de Lorenita Llegó el momento de responsabilizarse de sus actos Ya se terminó tu tiempo Salomé es el futuro de esta productora Este es el celular de Nacho La última llamada fue para usted Bueno, como les decía a mi gente, varias preguntitas por resolver, ¿no? Iniciando por quién es el papá Oiga, qué lástima que esta ni siquiera sepa quién es el verdadero papá de Lorenita, ¿no? Y lo otro, bueno, pues el tema complicado de Arelis con el mexicano Bueno, este tema de las sociedades que la tienen pero grave y que le quieren quitar las canciones, ¿no? Vamos a ver también, no creo que en encerrada Salomé porque digamos que, bueno, pues una llamada ahí no es prueba suficiente para encerrar a alguien, ¿no? Más allá de que, bueno, pues tenga el último número marcado de pronto que haya enchufado el celular Pero no creo que la vayan a dejar encerrada, ¿no? Y además yo creo que fue algo muy malo, o sea, porque la ponen sobre aviso Y pues va a tener más cuidado de pronto en hacer llamadas o, o mejor dicho, hacer algo que, que la, mejor dicho, le, 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 le pata para que le, la encierren, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabemos que ella también tuvo que ver con el secuestro de Manon Guilfredo Entonces, pues va, va a ser más, más cuidadoso, entonces es ponerla sobre aviso Pero bueno, así son las cosas No olviden suscribirse, estén pendientes del segundo avance, también del avance del desafío Y nos vemos en la próxima